Y por el Alcódia, Guirio en la portería, Margaro Guirio en la portería, Joao Ramallo, Carlos Pérez, Roc Guiza y Renato Castaneda. Es el equipo que presenta hoy Sergio Pumset. Vamos a ver qué nos depara este encuentro. Un encuentro, lo decimos, no nos cansaremos de repetirlo durante la retransmisión, que es importantísimo para ambos conjuntos. Ya es el Girona quien pone el juego en la primera bola. Rocuiza, 15 goles, lleva el de Bollerusa. Vamos a ver si nos destaca también aquí en Ocoilas las esencias que ya se le suponen, cuando de nuevo primero Renato, perdón, primero Rodri, después Joao han tenido ocasión en el contragolpe. Quien se adelanta en el marcador es el Girona, que ha marcado por mediación de Marc Palau. Vamos a poner gol para Marc Palau, 0-1, en el minuto 7, Marc Palau. Ahí está un traído intentando rejebrar esa defensa en zona de la Periam. Enrique Torner, en el nombre más recogido, vuelve a chutar Enrique Torner, penalti. Penalti ha sido un chulo, intentaba recoger Enrique Torner y Carlos Pérez, para mí claro esta vez, para mí claro, le ha enganchado el stick a Enrique Torner, por tanto penalti, en el minuto 9. Y es el encargado de lanzarlo, el goleador de 5 goles, Raúl Pelícano, el goleador de este tipo, es Enrique Torner con 8 y Marta Palau con 8. Pero bueno, durante su trayectoria Raúl Pelícano ha demostrado ser un auténtico goleador. Y ahí está, en el punto fatídico, vamos a ver si está efecturado Giri, y si, Giri ha sacado la guarda, vamos a ver segunda acción, picaba la bola, picaba la bola Raúl Pelícano. Aplausos en la grada de Alcoy a la intervención de Marc Raúl, Giri. No obstante, la bola continúa siendo de Chirona, cuando vemos que se enciende la lucescita, que indica que Sérgio Ponset ha pedido, ha solicitado, y toca la pierde, y la pierde y comete falta. Ya digo yo que no está en Alpeyan para regalar estas cosas. Entre la falta de puntería, el marcador en contra, no había dicho que los hombres del Chirona acesoran mucha calidad, y los corridos de la Liga no se acaban de entender, a pesar de las versiones y tal, que el Chirona esté situado en la última posición, pero es un equipo duro. No es un golista luso, podríamos decir así, si me permiten la expresión. Marc Parazón que continúa con la bola, para Enric Torred. Enric Torred, en el caso de Carlos Pérez Chuta, la bola fuera, suena la bocina en el pabellón B, el pabellón B era antes, pabellón Miguel Salasa de Alcoy, nosotros también, nos vamos a hacer un pequeñito descanso de 10 minutos. Renato, se la pasa a Rod, intenta hacerse un hueco, intenta picarla, se encuentra de nuevo con el cuerpo de Llaverora. Ahí está atacando Ariel García, la buena vez, buena interceptación de Renato Caldán, segundo gol, barra el pase, fue a Ariel García, vaya oportunidad del Chirona, que no ha aprovechado Ariel García, continúa el peligro, y ahí está Marc Gómez, a partir a Enric Torred contra Pelicano. Marc Gómez, no, Gómez que se va a solo, Marc Gómez que se va a solo, pero reclama falta y gol. Gol del Girona, en una jugada un poco confusa, que no sé si la ha tocado, no sé si la ha tocado Ariel García, se la vamos a apuntar a Ariel García, me parece bien, pero bueno, no estoy seguro de que la ha finalmente tocado, la cuestión es que la que se pone con un preocupante 0-2, en el minuto 35 de esta segunda parte. Mira que nos tiene Derry Matáis, pasan los minutos de la peda, no consigue crear peligro claro, en la portería de Jaume Llaverola. Jaume, siete segundos quedan de posesión, levantan los calciados de los brazos. Gol! Pues cuando todo el mundo esperaba que se pitara el pasivo, Joao Ramallo ha sorprendido a Jaume Llaverola con este chute, que nadie esperaba, todo el mundo se creía que iba a sacar bola. Pues faltan, estamos en el minuto 40, faltan 10 minutos para acabar este encuentro. Esto da alas a la afición de Alcoy, y Joao que consigue su tercer gol en liga. Aquí sale Giri, sale Giri y entra Joao, ahora le queda el 25 de pista sin portero, jugándoselo a la Alcoydian, jugándoselo a la Alcoydian, y se pone un rombo el Girona. De momento, la primera misión de la Alcoydian, está hecha que recuperar la bola. Ahí está Renato, sale Giri corriendo, quedan 15 segundos. Ahí está Agustín, sustituyendo a Giri, 5 de pista, chuta precipitadamente Agustín, la mano hay quien recupera la bola, recuerden que no hay portero, queda un segundo, esto se va a acabar, se acaba el partido, el Girona también sufriendo, sufriendo, se lleva los tres puntos de Alcoydian, lamentamos decirle a los oficiantes de Alcoydian, que su equipo, es el último clasificado de la hockey liga, y que la situación se complica para los hombres de Sergi Ponset, aunque todavía queda mucha liga. Nosotros nos vamos a despedir, recordar el resultado, Agustín,